Un dominicano igual que ustedes, mira el abuso que están haciendo. Muy bajo, llegamos aquí y así va a pasar. Siempre lo sabíamos. No, 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 no. Saludos señores de Breaking New, David Ruiz. Miren, hay una situación que se dio la noche del viernes en Santiago, donde la Dirección General de Migración hizo un operativo en un restaurante propiedad de empresarios domínicos haitianos. ¿Qué pasó en ese restaurante? Bueno, los que estaban allí acusan a Migración y a la policía, las autoridades, de haber entrado de manera muy sorpresiva y violenta, apresando a todo el que estaba ahí en ese restaurante, a pesar de que muchos de ellos tenían documentos legales. Entonces, el movimiento del asunto está en el apresamiento de un supuesto cónsul de Haití en Santiago, pero ya luego eso dio un giro, luego que se verificara que no había sido apresado, pero también tanto la Cancillería Dominicana como el consulado haitiano han aclarado que ese señor no es cónsul de Haití en Santiago desde el día 6 de junio de este mes. Entonces, ahí ya se da una situación, porque yo hace una rueda de prensa en la que hace una serie de denuncias, pero Migración le ha respondido de esta manera a través de un comunicado. La Dirección General de Migración indicó que el miembro de esta institución junto a la policía y la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, demantelaron en un operativo en la noche del viernes una banda que traficaba con pasaportes haitianos y visas desde el centro de diversión de esta provincia. O sea, que según Migración a esta gente le fue confiscado unos 15 pasaportes haitianos, así como la suma efectivo de $56,500 pesos dominicanos, $890 dólares y $4,000 haitiano, $4,100. Se actuó en respuestas a decenas de quejas de vecinos y ciudadanos que denunciaban ruido y escándalo que se producían a alta hora de la noche en el bar. Vamos a escuchar las declaraciones de esta persona sobre el operativo y ya como ustedes podrán ver, ahí estamos viendo las imágenes. Solamente queremos respeto, más nada. Lo que sucedió anoche, Migración llegó aquí sin una orden, sin nada. Me sacaron a todos los estudiantes que yo tenía comiendo aquí en el negocio. Me sacaron a los empresarios que yo tenía aquí compartiendo porque como lo están viendo, aquí es un punto de encuentro de los haitianos. Al momento que yo vi que la situación estaba sobrepasada, llamé al cónsul, cuanto él vino, le golpearon, le empujaron, no quisieron escucharlo. Lo único que queremos, yo creo que tenemos un negocio registrado que está pagando impuestos. Estamos cumpliendo con todas las reglas que el gobierno nos pide. ¿Por qué a los extranjeros chinos no le hacen eso? ¿Por qué a los venezolanos le tratan así? ¿Por qué a los italianos no le hacen eso? ¿Por qué a nosotros? Yo fui aquí anoche para saber primero qué pasó. Y cuando vi a los agentes de inmigración, yo pedí al colonel Rodríguez, ¿qué pasó? No puede escuchar, no quiere escucharme. Y llamé a un policía, a un agente para empujarme. Y yo dije al colonel, hay una cosa que debemos saber de la inmigración. Tenemos un protocolo entre la República Dominicana y la República Haití que dice que después de las seis en la tarde no puede reportar. La inmigración no tiene que trabajar, buscar a los haitianos, a los extranjeros hasta después de las seis en la tarde. O anoche fue como... Era a las diez y media, cuando sucedió fue a las diez y treinta de la noche. Es una cosa muy, muy, muy difícil. Sabe que usted se termina, disculpa, usted se haciera a las diez, entonces a las diez y media estaban casi todos los estudiantes aquí, la rutina a cenar y pasó ese sucedido. Yo voy a enviar un reporte con mi gobierno, con el responsable de la embarada de Haití en Santo Domingo. Yo pienso que en los próximos días vamos a hacer cosas. Y yo pienso que el gobierno dominicano hay que decir algo, hay que dar, como dice mi compatriota, una respuesta. Es muy importante. Pero el comunicado de inmigración es contundente y hasta que no se demuestre lo contrario a esto sumado a las declaraciones tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como las autoridades haitianas que indican que ya este señor no es cónsul, deja una estela muy difícil para los dueños de ese restaurante que tal como han podido escuchar, dicen que tienen un personal trabajando, que se les maltrató y que se hicieron una serie de atropellos que deben ser explicados. Esto es Breaking News y yo soy David Ruiz. Recuerden seguirnos en este canal de YouTube, darle a la campanita y siempre estar atentos a todas las informaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.